Bien, estamos en esta televisión que hemos creado de manera virtual por parte del Partido Sobrevisto del Español de la provincia de Cáceres para hablar de temas en general que afectan a nuestra provincia, a nuestros pueblos y a nuestras ciudades y con personas que tienen relación con nuestra provincia caceleña. Hoy está con nosotros César Ramos, que es diputado en el Congreso de Diputados. César, bienvenido. Gracias. Vamos a hablar de un tema un poquito más genérico. Yo sé que tu labor en el Congreso de Diputados está muy relacionado con el tema del transporte, de la gente urbana, de la movilidad, de las infraestructuras en general, pero hoy vamos a hablar, si te parece, también como político, de algo que siempre está de actualidad y es el papel que tenemos los políticos para intentar generar confianza en la ciudadanía para desarrollar proyectos vitales para el desarrollo de nuestros pueblos y nuestras ciudades. De eso vamos a hablar en estos diez minutos que tenemos del programa. ¿Cómo ves esa confianza de los ciudadanos, de las ciudadanas con respecto a sus representantes políticos? ¿Estamos igual, mejor, peor que hace algunos años? Hombre, hemos llegado desde hace varios años a una situación en la que la política no gusta de la simpatía de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Y es algo que nos tiene que hacer plantearnos que por qué pasa eso, ¿no? Y si podemos hacer algo para evitar que pasen y si podemos hacer algo para cambiarlo. Es cierto, si nos ponemos a ver en el ámbito internacional lo que ha pasado en otros países, no es algo que solo afecte a España, es un elemento sociológico que falta a todas las partes del mundo y pasa por varios motivos. Primero, la política tenía un gran crédito ante los ciudadanos al principio de la democracia, seguramente por la novedad, seguramente porque la gente venía de una situación de represión y de dictadura que necesitaba un cambio y que la democracia suponía ese cambio. Si nos fijamos en cualquier país, conforme se han ido consolidando las democracias, el descrédito de los políticos es generalizado y más si la situación de crisis es grande. Y nos encontramos con varios elementos o con varios ingredientes que hacen que esto se incremente mucho más. Uno de los elementos es actualmente la crisis que vivimos por la pandemia y la crisis económica. Y otro de los elementos que siempre ha influido y que tenemos que tener muy en cuenta y sobre todo los socialistas es la certidumbre de futuro. Vivimos en una sociedad, en una realidad, en un cambio que no se había visto en la historia de la humanidad al ritmo que actualmente se da. La revolución tecnológica lo que ha hecho es acelerar cualquier proceso. Lo que hoy vale, mañana ya no vale. Y tenemos que tener la capacidad de dar respuesta. Porque los ciudadanos lo que hacen o lo que siguen haciendo es tener la garantía o buscar la garantía de que sus representantes le den certidumbre de cómo puede ser su futuro. Y había una lógica que estaban funcionando o que ha funcionado en la historia de la humanidad, que es que las nuevas generaciones siempre tenían la esperanza de vivir mejores que las generaciones anteriores. Eso ha cambiado. Las actuales generaciones no saben qué va a ser de su futuro. Y, además, a eso sumamos que todos estos cambios tecnológicos, esta evolución que se está produciendo sin precedentes, no está beneficiando a todos por igual. Es más, se está aumentando los desequilibrios. Y hay que preguntarse por qué está ocurriendo eso. Y mi sensación es que está ocurriendo en parte porque la política está dejando huérfano de ocupar el espacio que tiene que ocupar para representar de forma adecuada a los ciudadanos en la época que estamos viviendo. Las empresas tienen la capacidad de adaptarse a mucha velocidad, de buscar todos esos cambios que se están produciendo y adelantarse. La política, al ritmo que funciona, va siempre por detrás. Y, como vamos por detrás, intentamos regular tarde y, encima, lo hacemos mal porque llegamos tarde. Y eso hace que se genere mucha incertidumbre y que no todos estén aprovechando de la mejor forma esos avances. Yo lo viví en primera persona y fue la vez que lo entendí perfectamente. Como portador de transporte, me tocó gestionar, cuando habíamos llegado al Gobierno en 2018, un conflicto muy grande entre el sector del taxi y la VTC, o Uber, Cabify, y otras fórmulas de transporte que surgían. Esto, la explicación es muy sencilla. Había un modelo, que es el modelo de las VTC, que era el que operaban plataformas como Uber y Cabify, que lo que hizo es aprovechando la falta de regulación o aprovechando debilidad de la regulación, se colomba un sector que no era el suyo. Se colomba un sector que no era el suyo. Cuando el Gobierno se dio cuenta, que fue con la llegada del Gobierno socialista, ese proceso llevaba cinco años produciéndose. Cinco años. Y, durante esos cinco años, se había producido un desequilibrio y un conflicto entre sectores brutal. A nosotros nos tocó regular. Fue un proceso muy complejo, muy complicado, y eso nos permitió, por lo menos a mí, me permitió ver que obtenemos la capacidad, los cambios que están llegando, de adelantarnos y regular para que se beneficien la mayoría, o a partir de ahora solo tendremos conflictos y, además, siempre saldrá ganando el que tiene más medios para analizar el futuro, que son las grandes empresas y es la parte del capital. Entonces, en eso es lo que tiene que actuar la política. Y, sobre todo, hay una parte que creo que ahora tenemos una oportunidad, que antes no había, que es en los ciudadanos para la gente que votan, a un diputado cuando le votan, lo que esperan del diputado primero es que le rinda cuentas y siguiente que le represente la institución en la que está. Antiguamente era muy complicado comprobar si lo hacía o no lo hacía, porque dependía de que el medio de comunicación de turno pusiera foco en ese diputado. A día de hoy, con la aparición de las redes sociales, a cualquier diputado nos es muy sencillo rendir cuentas de lo que hacemos cada día y, además, mostrar que estamos actuando de altavoz de los ciudadanos que decidieron un domingo levantarse para ir a votar en las elecciones con la esperanza de que le representáramos lo mejor posible. Tenemos las herramientas para recuperar el espacio de la política y recuperar la credibilidad. Tenemos las herramientas como nunca las habíamos tenido y tenemos que aprovecharlas. Tenemos que aprovechar esas herramientas y, como digo, la socialdemocracia tiene la capacidad de adaptarse para dar respuesta a los retos de futuro. La socialdemocracia nació, los partidos socialistas nacieron para dar respuesta a una clase trabajadora incipiente que venía con la revolución industrial. Esa clase de trabajadora ya no existe, es minoritaria. Tenemos que tener la capacidad de dar respuesta a las nuevas clases trabajadoras y a los nuevos modelos, porque si no ese espacio no lo ocupará la socialdemocracia, ni lo ocuparán los partidos socialistas. Lo ocupará, como estamos viendo, en todo el mundo partidos populistas que al rebufo de la incertidumbre que tiene la gente, buscan aprovechar esa situación. Y es una reflexión que nos tenemos que hacer, que tenemos que aprovechar y que creo que el único que lo puede hacer en este país, incluso en Europa, por la fortaleza que tenemos, es el Partido Socialista Obrero Español y nos tenemos que poner a ello. A veces, César, da la impresión de que nos falta un poco, en general, en la política, un poco de pedagogía, de saber para qué sirve la política, qué función cumple, qué consigue o qué deja de conseguir. Generalmente, nos quedamos con las noticias más negativas y los que nos generan mayor incertidumbre, pero muchas veces las positivas pasan a un segundo plano o a un tercer plano. Esa es un poco, pues esa dictadura un poco de los medios de comunicación, entre comillas, que generalmente, bueno, pues van a las noticias que son noticias y generalmente son noticias malas. Pero por terminar, si tuviéramos, y desde un punto de vista más optimista y positivo, si tuviéramos que resumir casi a título de titulares, valga la expresión, ¿no? ¿Cómo debe ser el político socialista del siglo XXI? Tú ya lo has comentado, en base a lo que has comentado con anterioridad, de rendir cuenta, evidentemente, con la facilidad que hoy tenemos de rendir cuenta y de servir de altavoz de la reivindicación de los ciudadanos. Pero si tuvieras que resumirlo aún más, ¿cómo debe ser el político socialista del siglo XXI? Y, en segundo lugar, algo que también me parece que es muy importante, ¿no? La existencia o, en este caso, la ausencia de política tiene a gente a las que beneficia y gente a las que perjudica. Y eso yo creo que también tenemos que servir de altavoz para decirlo claro y ángel. Cada vez que no hay política, hay gente que sale beneficiado y gente que sale perjudicado. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos que se benefician y se perjudican de la ausencia de la política en la vida pública? En este caso, en nuestro país, en la región y, precisamente, en la provincia cazareña. Vale, lo terminamos. Te lo voy a intentar dar en forma de tuis una parte o de publicación de Facebook. El político socialista de la nueva era tiene que tener la capacidad de liderar las soluciones a los retos del futuro, dando certidumbre a las nuevas generaciones y dando seguridad a las generaciones más antiguas. Y, además, lo tenemos que hacer porque es la única forma –y doy respuesta a tu última parte–, porque la política es la única que tiene capacidad de dar respuesta a los que solo tienen la política para solucionar sus problemas, que son los ciudadanos más humildes, que son las clases trabajadores, que son las clases medias, que son incluso las pequeñas empresas y los autónomos. Y ese tiene que ser el reto del político socialista de la nueva era. Pues, César, muchísimas gracias por haber estado en esta televisión del Partido Socialista de la Provincia de Cáceres, hablando de algo que para nosotros es fundamental, ¿no? El valor de la política con mayúsculas y el valor de los políticos que está ahí, que estamos trabajando día a día para mejorar la vida de nuestros pueblos y ciudades. Muchísimas gracias. ¡Gracias!